Esto va a llamar a mi mamá y sé, esto va a llamar a mi palabra por donde quiera, pero un poco de la derecha primaria de la bendición que yo entrego con él y llegaba a Febe, dice el rey. La edición que me permite hacer otra de la mía y en Febe, dice el rey. Y esto no pide la bendición, dice el rey, porque de un marido me aprecia mi palabra, porque es así, dice el rey. Yo llamé a dos, dice el rey, a dos ya me dio, dice el rey. Y esto que era el que me acababa, manda de mediría, ¡sonto! Pero por misericordia ustedes han alcanzado la bendición que me quemaba. Yo soy un millón de poderes de febe, y vieron que sepas, muchos cambios voy a hacer, muchos cambios voy a hacer, te vas a maravillar y te voy a dar a conocer a mi Señor que está ahí con Dios de Cristo. Entiendan, pueblo de Dios. Arriba, manda, le de venta, la batalla, vaya pues, la triva, la mano, por la triva, vaya, por lo que quiero, dice el rey. Llega, pate, se rey, rey, deja, pate, se rey. Las cosas deben quedar claras, porque el rey tiene grandes cambios. Yo conozco el corazón de esta mujer, el propósito es que apoyar. Y el apoyo, ¿cuál es? El apoyo, ¿cuál es? El apoyo es el rey. Y hay que cuidar la salva, dice el rey. Hay que cuidar sin traerlas a un lugar, dice el rey. Porque el pueblo, tú sabes, dice que las abititas no están todas en el mismo panal. Pero si yo he pedido a este lugar, ¿por qué vas a cuidar de este lugar también, dice el rey? ¡Ahhh! ¡Santo! ¡Santo es el querido Jesús! ¡Que amo Jesús! ¡Me dasle! Te voy a preparar, te voy a visitar. No solo para que estés en noturas, para que viajes también. ¡Aleluya! 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 ¡Se da la cuestión de la historia! ¡Se da la cuestión de la historia! Ven, te manda, dale mequilla, ven. vengan a escribir te la hacen dice el rey porque las cosas se vienen dice el rey ven acá entro, vequilla, suba y quema tú serás dice el rey te noto como misionera dice el rey número dos tú sos la número tres dice el rey bueno, ¿y dónde está la número uno? esperenla dice el rey esperenla dice el rey yo le digo esto porque cuando no creo que es el rey no solo somos palabras y por todo el mundo y predicar escribe la bajando el que cree y puede escribe la bajando seré el mismo a mí soy un dios de poder vaya pues yo creo que hay muchas cosas que están escondidas mire que soy un dios de poder el pedido es algo yo debía lo sentí y no has estado sin miedo y no has estado clamando y has estado y te voy a decir algo han llegado a veces el mandito a querer tomar tu mente y tu corazón pero te digo una cosa sacúdete porque lo que no sirve no es mío aquel que sirve la procesada no es mío dice el rey porque es el mío del poder dice el rey es el mío poder amor dice el rey aquel que tengo preparado no va a ser la procesada dice el rey el que sirve la procesada no es el mío dice el rey tengo que poner en claro todas las cosas porque las quiero trabajar pero cuando conforme a la cotidilla dice el rey solo porque creíste que te batizaste y ya no va a ser nada estás equivocado ya estás equivocado porque te preparaste con el batismo con el batizo tienes que comenzar a trabajar dice el rey porque te voy a poner cuenta dice el rey porque te he entregado talento dice el rey y no lo vas a enterrar dice el rey ahora te voy a poner cuenta abajo y acerra yo estoy aquí hay muchos que no me digan de lo que estoy hablando pero ahora todos los días y mañana lo van a aprender dice el rey y quiero que vean dice el rey los que traen en la mano Antonio V los que tengo de leche dice el rey ahí dice el 28 dice el rey ahí me voy a hablar y que vean por qué se mueve esto así dice el rey porque tal no se mueve porque quiere porque si a la misera no tuviera que ir a la mierda pero yo dice el rey soy un dios de poder y misericordia y yo vengo a los móviles dice el rey yo no vengo a los pueblos porque siempre no se mueve el poder de arriba ahí se ya todos me van a bajando pero yo vengo a decir por los pecadores y yo vengo a decir el santo y vaya así mira que muchos dicen pero eso es que era el antiguo treguería sui eso es que era el antiguo testamento vaya porque nunca he hecho todo que se siente de ser rey ahí vas a ver o que yo le estoy hablando y vas a conocer lo que no es el poder del espíritu santo el cual es el rey tiene que reclamar y tiene que pedir lo dice el rey porque es necesario ser santo en lo con poder vaya una pequeña reunión y van a dialogar me van a adorinar al pueblo como estoy bajando le decía no con palabras de aquí dice el rey porque puede mentir pero mi palabra es fea con mi palabra y con esto van a abrir mi hermano para que vean que lo que yo estoy hablando en esta hora es necesario mira Juan entonces han llegado a mi camino y le pregunta ¿quiere recibir a Cristo? y que dice la persona que si quiere recibir y se recibió a Jesucristo como su persona salvador que no recibió para el perdón de los pecados ¿por qué esto dice el rey? ¿por qué yo tengo misericordia y el que está aquí está por misericordia y clame y por eso en el lugar porque yo tengo bendición para ustedes y para muchos que han perdido que se puede y voy a decirles saliste en semana porque yo vengo pronto preparo voy a hacer en la vida de cada uno esto comienza y voy a decirles algo porque muchos están equivocados yo no me mandaba a tomar a ustedes ¿verdad que no? ¿verdad que no? no lo hace falta para que entonces ustedes van perdidos dice el rey estoy acá para hablar abre las ovejas dice el rey abre las ovejas dice el rey pero si hace el día de completo con treve que yo estoy diciendo como viene y está en el rey tampoco lo voy a echar afuera no voy a echar afuera porque yo traigo porque tiene porque está dice el rey voy a preparar este juego lo voy a preparar pero quiero que tengan cuidado porque la boca la voy a cerrar para nada malo va a ganar la bendición que Cristo tiene va a ganar el ser del Espíritu Santo para que se goce como los que se gocen en el grima la bajando este mirando este gozo que no salga de su corazón que deben entender dice el rey tampoco deben criticar aquel que vino con sandalia no lo vas a criticar porque que sabes tú si solo se lo atiene el grima la bajando de becilla ¿cierto? es cierto dice el rey tú ves esta sierra dice el rey yo les he dejado de mamá y sé les he dejado dice el rey un matamiento pero ustedes saben dice el rey y hay momentos que el paso no puede quedar en el grima la bajando porque hay trabajos que se presentan bien delicados entendidos que el rey mi palabra es bien y es pero poco a poco yo le doy a mi pueblo lo que tiene que dar con esto no te estoy diciendo que por eso te vas a condenar con un par de zapatos te vas a condenar no no te estoy diciendo te estoy diciendo que se abriste que pidan el poder que la sabrilla a ver a ver vengo hablando con estas sierras antes de cuando han llegado a tu habilidades una vez a esto dice el rey me le han echado jarajos encima y me le han echado los lobos pero sabes una cosa que entre más cosas te tienen encima más te bendigo yo dice el rey debe de recordar cuanto hicieron contra mi dice el rey recuerda mi palabra está escrita y mi entrada te voy hablando y deseando por el sepú que he hecho más fuerte el mundo debe de recordar todo eso y él la batirma la mamá soy el abuelo dice el rey más tú eres el seco que no vas a dar contigo mamá me digo que por aquí dente y que por aquí salto y no va a dar el seco no ni vas a decir que no tenés necesidad no me lo voy a repetir porque el obrero de tuve en su salario dice el rey y quien es que te planta una villa y no vive de ella de ese amor se ha acelerado cuanto fui cuanto sufrío con usted dice el rey allá en la cruz del perpaño fuimos confiados fue venido dice el rey para cuando los regales y vosotros no queréis sufrir más me digo dice el rey ya tienen que seguir adelante como el soldado de Cristo y va la cruz dice el rey vas a terminar dice el santo solo tienen que tomar porque les tienen mucha fe pero le voy a decir a lo que muchos están equivocados que dicen que la obra es tuya que es tuya y que es tuya y que te es que tenés la obra es miya dice el rey y vos lo vamos a crecer dice el rey y vos lo vamos a crecer dice el rey y ahora que entiende esto pueblo el señor el que hace crecer es el Cristo de gloria vamos los ojos con las rodillas para que el que no ha entendido que dé frente a los mis padres que te ha escondido ser Cristo entendido que eres santo te dejo esta bendición te voy a libertar te voy a perdonar y vas a sentir la gloria del señor al más grande del águila vas a sentir un cambio nunca los sentiste lo vas a sentir tú y todos tuyo dice el rey a las trece de la batalla cerca yo estoy y dice el rey que hay unos que dudan pero voy a decir soy un dios de poder y tengo mucho pueblo yo tengo poder y tengo de poder y tengo de poder y gracias que la mano lo voy a preparar lo voy a listar voy a cuidar a este rey todo lo que lo que le tengo puso para derribarte porque el enemigo ha querido verte derivado destruido ha querido verte perdido pero yo te digo que estabas escribiendo un prado de tu madre fuiste selecto para una salvación porque la policía no que se va a estar para ti y la familia ha venido sufriendo completos han vivido y han llegado que no le quieres que no le quieres pero ha pedido que el de tu Padre y tu Madre va a dejar con todo el Padre. ¡Aleluya! ¡Vamos! Lo tienes. Hay que pensar y decir, no, entonces todo lo que vas a hacer. El que no va a hacer nada, el que no va a hacer por ti es Cristo del Adorno. Él va a hacer esos cambios en tu vida. Él va a rampar a tu vida. Todo lo que te ha tormentado por tiempos ha venido desperdiciando tu vida, pero el día no se terminó. Porque si vas a hacer por ti es Cristo del Adorno. Le servía a ser, ahora me vas a sentir a mí y se caer. O sea, no me asombró. Le voy a preparar clamando a usted. Usted tenga paciencia. Él es una familia y su vida también. Aquí lo estoy viendo. Has intentado mejor a tu vida. Intentarte de ti para y sé, quitarte de tu vida. Pero cuando la vida no me pertenece, yo no prevení estas cosas y tú no sabes bien de lo que te estoy hablando, dice el rey. El poder es grande. Y no te dejes bien por el enemigo que te digan, me triva, me da la placa, ¿cuál te pasa? Te tiran una flor, te tiran otra, te tiran otra. Atenas en el nombre de Jesucristo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 de otros llegas a tu vida y el propio yo te voy a dar ahora vamos por el propósito hay un texto hay un texto especial donde tu mente te vas y llega a la estrella entender las voces alabarte yo cambio ahora vamos a estar hay un propósito de la vieja hay un propósito de la vieja voy a decir para mí no es imposible señor pero me tengo yo me digo si te digo que te pongo ya te pongo ya solamente quieres y aclarar y hacer lo bueno ya pues señor ay mamá yo voy a hacer una lorqueza total en tu vida yo voy a perdonar tus pecados porque yo entiendo todas las cosas de donde vení de donde ves a que una de los de donde ves a que no te saques de la lente ahí te puse pero más tú me saliste y de ahí te recogí y te tengo aquí no está por tu valentía está porque yo tengo el ser humano gozate gozate dice el rey porque lo que ahora lo entiende mañana vamos a entender ese santo y de ahí te recogí y de ahí te recogí y te pido una liberación con humildad en el nombre de Jesús de las Reyes en el nombre de Jesús de las Reyes Dios es grande, el Espíritu con un malo que se ha subido para salvar su vida en el nombre de Jesús 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 cuando hay una vez que hay una desesperada y que hay que no haber un ministro a ti yo te digo que el poder es el mío yo te voy a dar para que puedas ser liberado de todo el mundo y de todo el mundo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay poder y hay poder no estás solo no estás solo quiero que sepan que sepan que yo me soy contigo y vas a vivir contigo Dios tiene que poder tiene que poder lo propio que sepan te va a hacer que estás loco me va a tener que estar loco pero no lo he visto me dañe a ti vos de nuevo lo has subido a la cruz del camino a ver lo que deseas ser tus amigos te lo te digo a ver yo no te lo digo me dañe a usted el nombre de Jesús lo tenemos formular la esperanza de ser el nombre de Jesús la paz y la paz de el nombre de Jesús a la paz y la paz de la paz de Jesús Dios te bendiga. 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 hasta el centro de Miami caminamos unas 8 o 10 horas a las 4 o 5 de la mañana a casa del pastor pero desde que llego la casa está llena ya no quiero estar caminando por ahora durante un mes dos oídas no vas a la casa a dormir porque no queda tiempo de dormir mucha gente necesita mucha gente con una de necesidades de enfermedades, de nuevas cosas pero yo te digo al lado de mi hijo la venida del Señor Jesucristo se acerca y debe estar preparado usted y usted y usted y yo también y hoy se va a cambiar la final trompeta dice que los muertos de Cristo se levantarán primero y aún lo que esté contigo dice que estaremos arreglados juntamente con Dios muchas veces nosotros no pensamos que tenemos que morirnos pensar en la primera vez el mundo porque Satanás a eso le va a destruir la humanidad pero también Cristo la gloria murió en la cruz del campo por ti por ti por ti por ti por ti no se te olvide pero aseguro que sea que no quisiera ¿sabes qué? tú vas a morir por acolón que me hicimos raro salir en el camino allá y no volvemos ¿sí? no volvemos a llegar porque nos dicen que tenemos que morir por un hermán no volvemos nos dos asomamos porque nos asomamos ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? Dios no lo conoce y le pido por mí ¿sabes? y crees que hay una bendición y ganas de nosotros en el Salvador a cuando vamos a celebrar una santa cena ¿qué hombre que tiene no sabe qué es eso? ¿sabes? ¿sabes? ahí está en la página en la cultura ¡es necesario! te voy a decir es tomar esa copa y el pan del Señor y luego se hace en la mano de tus pies que nuestro Señor lo hizo con sus discípulos muchos no acostumbran eso a mí me dice una persona hermana si yo hago eso me dice se me va a morir toda la gente porque me la va a matar el Señor y yo me dije a mi celeste ¿qué me hizo decir?